Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ale y bueno, pues me da muchísimo gusto que estés aquí en este tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar el nombre de tu modem de teléfonos de México. Yo soy ajena totalmente a esa empresa, simplemente hago esto como video informativo y educativo. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para poder acceder a cambiar el nombre de nuestro modem es ir a la siguiente página que te voy a mostrar, te lo voy a dejar en la descripción del video de esta numeración para que puedas acceder a esta página. Y bueno, pues vamos a colocar aquí 192.168.1.254.html.login.stm. Posteriormente, vamos a dejarla aquí en el ID de Login, vamos a dejarla en Telmex y la contraseña, bueno, pues vamos a colocar la contraseña que tenemos de nuestro modem. El que aparece ahí escrito dentro de nuestro modem, bueno, esa es la contraseña que vamos a colocar sin ningún tipo de problema. Ok, y bueno, pues acá vamos a darle en acceso. Cambiarle el nombre a tu modem significa que puedas identificarlo y de esta manera, pues puedas tener acceso a esta red mucho más fácil. A veces tenemos la red de los vecinos, del primo, de un montón de gente, de empresas. Y bueno, para que tú la puedas localizar y saber que esa es tu red, bueno, pues esta es una buena manera. Posteriormente nos vamos a ir aquí donde dice LAN inalámbrica y vamos a ir al donde dice aquí 2.4G. Y bueno, pues aquí nos va a lanzar esta página. Aquí en SSID1 vamos a poder ver el nombre de nuestro red, por así decirlo. Y bueno, pues aquí tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, aquí le puedes poner, no sé, Lola01 y bueno, pues ya vas a saber que esa es el nombre de tu modem. Ok, pero para hacer este cambio, obviamente hasta la parte de abajo vas a darle aquí en guardar para saber el cambio que se va a generar en tu modem. Y de esa manera al querer ingresar a tu red a través de un dispositivo móvil o tu teléfono o la televisión o tu PC, tu laptop. Bueno, pues vas a saber que esta es tu red. Posteriormente, bueno, como tip extra, si le quieres también cambiar la contraseña aquí en la parte inferior, vas a darle donde dice clave compartida y le puedes cambiar la contraseña que puede proceder desde 8 a 63 caracteres. Ok, y bueno, pues acá le puedes dar en mostrar claves para que, bueno, pues tú puedas ir viendo qué es lo que estás escribiendo. Yo te recomiendo que le coloques una clave que tú te acuerdes. Y bueno, para guardar estos cambios, recuerda que le debes dar en guardar. En caso de que cambies tu contraseña en automático, cuando se guarden los cambios se van a desconectar todos los aparatos, celulares, todo, todo, todo se va a desconectar. Y bueno, pues de esa manera, lo que tienes que hacer es volver a conectar con la nueva clave que tú le has puesto, con esta clave que dice acá de compartida, la contraseña o clave compartida. Esa es la nueva contraseña que vas a utilizar para tu modem. Y de esa manera, pues solamente tú vas a tener ese control de saber cuál es tu clave y a quién se la compartes. Ok, y de esa manera, pues tú vas a poder cambiar el nombre y la contraseña a tu modem. Y bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial. Simplemente basta con que cierre sesión. Después de realizar los cambios, de que conectes todos tus dispositivos a tu nueva contraseña y listo. Cada vez que necesites cambiar la contraseña o tu nombre, lo puedes hacer a través de esta página que te he mostrado. Y bueno, pues muchas gracias por verme. Por favor, suscríbete, activa la campanita, dale un like y comenta. Y bueno, pues nos vemos en otro video más. Chau, chau.